Jure que no iba a verte No puedo hablar, solo sentir como estremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no yo, no es culpable la situación Que quede claro por este beso, solo eres tú Solamente tú, la que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura, la que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios, la que me entrega todo sin pedirme nada Solo que la ve, la que en silencio logra todo en mí Solo con un beso Quisiera vestir tu cuerpo de caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no yo, no es culpable la situación Que quede claro por este beso